¡Ya va! ¡Ya estoy! María. Antonio. Quería agradecerle por lo de Clarita. Usted tenía razón, la estaba pasando muy mal. Qué bueno. ¿Y qué es lo que va a hacer? Arreglé todo para traerla de vuelta. Me encanta. Me encanta que tome conciencia de eso. Me parece muy bien, más que nada por Clarita. Nuevamente esto es gracias a usted, Julia. Eso no importa. ¿Algo más? Sí. ¿Iba a un lado? Sí. Julia. Rafael. ¿Ya estás? Sí. Ya estoy. ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma, con esa dulce luz de tu mirada. No. No.